Hola, soy alumno de 5º B, de la Escuela 1, y hoy les voy a explicar qué es Scratch, más o menos. Scratch es un programa donde podremos crear historias interactivas, juegos, animaciones, música, etc. Lo descubrimos a través del crecimiento computacional que nuestro profesor Diego nos enseñó a programar, resolver problemas y trabajar colaborativamente. Scratch se encuentra instalado en nuestra computadora CYBAL. Aquellos que no lo tengan pueden ir a la página oficial. Acá lo primero que hice es poner al presionar la banderita verde, es mostrar para que la pelota se muestre. Lo primero que hice es poner al presionar la banderita verde, es mostrar para que la pelota se muestre. Después que vaya a esta dirección, para que quede la bolita blanca, y después esperar 2.5 segundos para que no vaya enseguida para la posición actual que está. Después, ahí después de esos 2.5 segundos, ahí sí que vaya a esta posición. Y después decir un diálogo de... Después esperar 12 segundos y los combo para que después no estorbe con los siguientes pasos de la creación del proyecto. Bueno, y después, apresionar la banderita verde, tocar sonido de árbitro de fútbol, los tapitos, mire. No, era del objeto 1, o sea, del arquero. Gracias por ver el video.